La trilogía del erizo zorro, que es el título central del libro, responde a una expresión de Isaiah Berling, que la toma aparentemente de arquílogo, y que un poco refleja la idea del zorro y el erizo, porque dice que el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una sola. En ese sentido, el libro intenta combinar perspectivas teóricas muy diversas, con instrumentos diversos, que trabaja como el zorro, pero tiene un envoltorio, un marco teórico estructural que lo articula a esas perspectivas, que es la perspectiva del erizo, de mirar el capitalismo como un sistema único y contradictorio, pero al mismo tiempo múltiplemente abordable, que es abordado por distintas teorías que yo interpelo desde el sur, desde la periferia, para ver qué tan consistentes son esas teorías, cómo se articulan esas teorías, en qué medida nosotros podemos repensar desde otros ángulos teóricos lo que se piensa desde el centro. Así que un poco por eso es esa combinación del erizo y del zorro, que da como resultado un animal distinto, diferente, y que es un poco la apuesta epistemológica del libro. Yo lo que te diría es que lo que existe en mí es una preocupación, que es el abordaje y el desarrollo de una manera fragmentaria, fragmentaria en lo disciplinario, fragmentaria en los contenidos, y por tanto como resultado fragmentaria en los instrumentos que se utilizan. Es decir, un poco la apuesta del libro es ir a contracorriente de ciertas formas que también son céntricas y trasladadas a la periferia de pensar por fragmentos, pensar por disciplinas determinadas, pensar por segmentos espaciales determinados y no integrarlos a esos segmentos. Un caso específico es el caso de lo regional o de lo local, que es algo de interés en nuestras universidades públicas, que tiene como una dolencia de una cierta limitación de ver cómo integrar lo local y lo regional con otras dimensiones espaciales. Y en ese sentido el libro apuesta de alguna manera a trabajar sobre ese déficit, que es un déficit que me parece que todavía está vigente, que está visualizado de alguna manera pero que no está trabajado. Y por ahí va la apuesta del libro.